Hola, soy Paco y hoy vamos a hablar sobre si realmente merece la pena vender en Amazon Francia, es decir, en Amazon.fr. Últimamente estoy recibiendo un montón de críticas sobre este mercado, no sólo de mis seguidores de YouTube, sino también de mis estudiantes, los estudiantes de mi curso, y me están diciendo que las tarifas de logística de Amazon son las más altas de Europa, en comparación con UK, Alemania, Italia y España. Me dicen también que las tarifas de referencia de Amazon han subido, que es cierto, me dicen que los impuestos son muy altos, me dicen que conseguir reviews positivas es casi misión imposible, y entonces he pensado que merece la pena, o que merecería la pena que hiciera un vídeo dando mi opinión personal, mi experiencia personal, y voy a intentar esclarecer esta duda que tiene mucha, pero que mucha gente. Así que espero que os guste el vídeo, si os gusta me encantaría que le derais un like, que os suscribierais a mi canal si es que no lo habéis hecho ya, y por supuesto no os olvidéis de activar esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Bien, lo primero que vamos a hacer es leer un email que me ha llegado hace unos días de Amazon Francia, y lo vamos a ver con detalle, vamos a ver qué nos cuenta. Nos dicen que debido al nuevo impuesto del 3% que se aplica a los servicios digitales, tendremos que modificar las tarifas por referencia de Amazon Francia para reflejar este coste. Por tanto, a partir del 1 de octubre del 2019, la tarifa por referencia de todo producto vendido en Francia aumentará un 3%. Por ejemplo, un producto que actualmente tenga una tarifa por referencia del 15%, que es lo más normal, pasará a tener una tarifa del 15,45% a partir del 1 de octubre de este año. Más ejemplos, si tienes un producto de 100 euros a la venta, cuya tarifa por referencia es del 15%, a partir del 1 de octubre la tarifa será 15,45%, por lo que te restarán 15,45 euros de los ingresos de esa venta en concepto de tarifa por referencia. Y luego te dice, si obtienes 100 euros por la venta de un producto, cuya tarifa por referencia es 12 en vez de un 15, a partir del 1 de octubre del 2019 te cobrarán un 12,36. Y, obviamente, este es en porcentaje y esto es en cantidad en euros. Esto no pasa absolutamente en ningún otro país, ni en UK, ni en Alemania, ni en Italia, ni en España, solo en Francia. Francia es un país con unos impuestos bastante fuertes y, bueno, no descarto que vayan a seguir subiendo o que vayan a añadir cosas similares en el futuro. Pero ya veis que Francia, desde el punto de vista impositivo, es caro y no sabemos si en el futuro seguirán aumentando. Pero, de momento, por las tarifas de referencia de Amazon, ya nos van a cobrar un 3% más en todas las comisiones que Amazon nos vaya a cobrar. Bien, y ahora seguimos adelante y, para hablar del siguiente punto, vamos a Shopkeeper, que es una herramienta que utilizo permanentemente y que, para mí, es la preferida entre todas las herramientas. Si tuviera que elegir entre una herramienta, siempre me quedaría con Shopkeeper porque me ayuda a calcular mis ventas, mi beneficio, mi margen sobre los productos y también mi nivel de inventario. Entonces, bueno, vamos aquí y vamos a ver que en Francia es el país de la Unión Europea donde Amazon cobra las comisiones de logística de Amazon más altas. Y os voy a mostrar tres ejemplos de productos míos que están en PanEuropean. Estoy utilizando la red logística de PanEU y vais a ver cómo las comisiones en Francia son, en todos los casos, en todos los productos, las más altas. Entonces, vamos a bajar por aquí un poquito. Vais a ver aquí, 3,95 en este producto versus 2,34 en Alemania, 2,05 GBP, que son libras esterlinas en Inglaterra, y versus 3,34 en Italia y 2,93 en España. Obviamente, en Francia, 3,95 la más cara. Seguimos al siguiente ejemplo y aquí, en este caso, en Inglaterra, 6,13, 6,52 en Alemania, 10,19 en Francia. Y si lo comparas con el resto, 7,99 en España y 10,16 en Italia, aunque esté muy cerquita, Francia sigue siendo el país de la Unión Europea donde más fees de logística te están cobrando. Luego, nos vamos aquí al último ejemplo y vamos a ver lo mismo. Aquí, 2,45 en este producto, 3,62 en Alemania, 5,29 en Francia, bajamos a España, 3,82 y 4,75 en Italia. Ok, subimos y vemos que 5,29 es la cantidad más alta de todos los países en ese producto. Hemos visto que en todos los productos, he cogido tres ejemplos de tres productos míos al azar y, efectivamente, en Francia es el país donde se cobran los fees de logística más altos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que aquí los fees de logística, lo que le llaman Amazon Fulfillment Fees, son los más altos de Europa y, además, los Amazon Referral Fees, que son las comisiones que te cobra Amazon, en este caso el 15%, va a subir un 3% adicional. O sea que este 3, a partir de octubre del año 2019, en el que estamos ahora mismo, va a subir todavía un poquito más, un 3% más. Es una cantidad muy pequeña, pero aún así hace que todavía Francia sea el país más caro de la Unión Europea dentro de Amazon para hacer negocios. Bien, otra cosa a tener en cuenta es que Francia te va a dar siempre, o muy probablemente siempre, el peor nivel de reviews o de reseñas que vas a tener en toda la Unión Europea. La media de mis reviews en Francia es, por lo menos, una estrella menor que en todos los demás países, en UK, en Italia, en Alemania y en España. Los clientes de Francia no son muy generosos, la verdad, son bastante exigentes y para sacar una buena review dentro de Francia no es nada fácil. Son muy exigentes y, bueno, si te empiezan a caer reviews o reseñas negativas, no te lo tomes muy a pecho porque es normal. La gran mayoría de la gente tiene, por lo menos, una estrella o media estrella por debajo del resto de los países de media. Y, bueno, ten eso en cuenta. Yo sé que al principio, cuando empiezas a vender y te empiezan a caer reviews o reseñas negativas, pues es algo un poquito duro de llevar, pero tener en cuenta que esto va a ocurrir, no os lo toméis a pecho, estar acostumbrados y simplemente seguir vendiendo como si no ocurriera nada. Entonces, bueno, en base a todo lo que hemos oído, el hecho de que nos van a incrementar un 3% en la tarifa de referencia de Amazon, el hecho de que la logística de Amazon en Francia es la más cara dentro de Europa, el hecho de que los reviews en general son mucho más negativos de media que en los otros países, si escuchamos todo esto, nos puede llevar a pensar que Francia es un mercado malo, peligroso, complejo y que a lo mejor dejarlo de parte o de lado y empezar a vender en otros mercados, pero yo os diré que no hagáis eso, que Francia es un país muy atractivo. En realidad, Francia para mí supone una cantidad bastante importante de ventas todos los años, no es el mejor país ni el segundo mejor país, de hecho es el segundo peor país, pero aquí estáis viendo las ventas que hice en el 2018, que fueron 433.000 y tuve un beneficio de 118.000 dólares, ¿ok? Con un 27% de margen. Entonces, es un país que no es el mejor, obviamente, pero es un país bastante potente donde puedes hacer mucho dinero y si estás haciendo IFN o estás haciendo PAN European, no te cuesta prácticamente nada más que traducir un producto y ponerlo como listado dentro de Amazon Francia. Entonces, como conclusión, Francia es un país con mucho potencial, a lo mejor todavía no está tan desarrollado como UK, Alemania o Estados Unidos, pero tiene muchísimo potencial, tiene 67 millones de personas, que son muchas personas, y aquí os voy a mostrar una tabla de los salarios medios de Francia, porque Francia tiene un poder adquisitivo bastante fuerte, entonces, bueno, yo creo que Francia seguirá creciendo de una forma bastante potente, bastante uniforme, y vamos a echarle un vistazo aquí a cuáles son los salarios del 2018 medios en Francia. ¿Os dais cuenta que de todos los países donde se vende en Amazon, de los cinco países, Alemania es el primero con un bruto medio de salario de 3.700 euros, vale, neto sería 2.270, y Francia es el segundo con 2.957 y neto 2.225. Sorprendentemente, yo pensé que UK iba a ser, digamos, iba a estar por encima de Francia y probablemente por encima de Alemania, pero no, está en tercer lugar. Y luego ya por último, Italia y España en último lugar. Me sorprende que España tenga un bruto tan alto, porque luego neto es 1.749, yo había oído que rondaba los 1.000 euros, pero bueno, a lo mejor me equivoco, son datos, parece ser que oficiales, pero bueno, simplemente os quería mostrar esta tabla como referencia para que os deis cuenta que Francia tiene un poder adquisitivo bastante fuerte por persona, es el segundo de Europa, y si no ha despegado todavía, está por despegar, también tiene otros competidores como por ejemplo C-Discount, que en Francia es bastante potente, no recomiendo C-Discount, porque es una plataforma que a mí no me ha dado muy buenos resultados, pero sí que tiene otros competidores Amazon dentro de Francia, y a lo mejor no está desarrollado o no ha eclosionado como debería, pero creo que en el futuro va a tener mucho, mucho potencial y mucho crecimiento, así que no lo dejéis, no lo dejéis de lado, y siempre, si tenéis oportunidad, vender dentro de Amazon Francia. Así que nada, hasta aquí hemos llegado, si os ha gustado el vídeo, me encantaría que le derais un like, que os suscribierais a mi canal si es que no lo habéis hecho ya, y para los que estéis interesados en aprender más, en conocer más sobre este mundo maravilloso de Amazon, ya sabéis que le podéis echar un vistazo a mi curso. Sin más, muchas gracias y hasta la próxima.